El mundo dulce es tan dulce como miel Y Pum me enseña la belleza en cada día Y si algo no va bien, no lo verás caer Con solo una canción me ayuda y me guiará Amigo de verdad que siempre ahí estará Me enseña a compartir y el corazón abrir En todo encuentro amor, con Pum la vida es mejor